El amor por la bebida es tal que todos los dos de agosto se celebra su existencia, el Día Internacional de la Cerveza. La moción surgió entre amigos en una mesa de un pequeño bar de Santa Cruz, en California, allá por el 2007, y tuvo tantos adeptos que el festejo se hizo masivo por todo el mundo, incluyendo 207 ciudades y 50 países. Aquí, algunos datos curiosos y tipos de cerveza. La cerveza sin lúpulo se llama ale. En Escocia, la cerveza es sin lúpulo porque con el frío allí no crece. La cerveza formaba parte de la dieta como el pan y la cebolla. Los textos bíblicos citan a la cerveza como shekar, nombre que le dan al grano. Al introducirse los vasos de cristal, empezó a importar el aspecto de la bebida. La primera licencia de cerveza es belga. Los monjes trapenses fabrican las de mejor calidad, y en la actualidad se mantiene así porque se elabora en las mismas instalaciones de dicho convento. Tipos de cerveza Lager y Pilsen Elaborada con malta pálida, de aspecto rubia y de baja fermentación, y baja graduación alcohólica. Abadía Elaborada con cebada, de fermentación y graduación elevada, de fabricación artesanal, en abadías o pequeñas cervecerías. Hueuse Lambic Mezcla de trigo y cebada, de fermentación natural, sin necesidad de levadura. Blanca Contiene únicamente trigo, y es muy pálida, más clara que la Pilsen. Posee fermentación alta y bajo contenido alcohólico, y tiene un sabor ligero. Ale Fermentación rápida a altas temperaturas, generan sabor afrutado. Fermentado con varias levaduras. Tanto el color como la fuerza son variables. Hay diferentes tipos. Seabitter Brown Ale Green Ale Indian Pal Mill Pal Ale Scosh Ale Estou Elaborada con una malta tostada, con procesos de alta fermentación, y su graduación alcohólica es baja. Elaborada con una malta tostada, con sinusitis. Elaborada con una maquilliedad. Elaborada con una malta tostada, con un color como la fuerza sonora. Gracias.